La actividad violenta es completamente absurda, yo no creo que el catalanismo, que tiene sus simpatías, yo leo los periódicos extranjeros y te molesta y protestaría más, pero sí que tiene cierta acogida en esa oreola romántica, pues me parece completamente absurdo. Y conociendo bien la sociedad catalana, yo creo que esto va al despeñadero, yo creo que lo tienen muy complicado, y el victimismo es uno de los componentes del nacionalismo, es que esto es absolutamente estándar, no hay nada de imaginación en lo que ha dicho Torres esta mañana. A mí me parece lamentable, yo creo que esta deriva no lleva a ningún sitio, no hay proyecto, dice el proyecto, si no tienes proyecto, es un proyecto de aguantar en el poder lo más posible y a ver si les meten el 155, aunque sea por electoralismo.